La música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida Con cuatro palabras te hago una poesía Enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mañana Y seguimos en 1 de la mañana Bueno, impresionante la cantidad de mensajes que están llegando De distintos puntos de nuestro departamento Estamos llegando a otros lugares que antes no nos podían ver Ahora por aire nos ven y con muy buena calidad de imagen además La calipela esta no la van a arreglar mucho por más HD que le pongan Pero bueno, la calidad de imagen de todo es mejor Ya llegó nuestro invitado, el secretario general de la Intendencia El deseado Fabián Bochia, bienvenido Un gusto, como siempre Gracias a nuestro compañero Bueno, y acá hay gente que trabaja y otros que se toman vacaciones Ah, merecido, merecido Se hace un trabajo muy intenso Sí, la verdad que sí Como el alumno La verdad que sí, el alumno aprendió, no sé lo que aprendió Pero las vacaciones tiene claridad Las vacaciones la tiene claridad Y se fue de vacaciones de invierno en El Pinar Sí, sí, sí Lo cierto es que él siempre trae algún regalo Para algunas personas acá del canal Algunos de él tienen su preferencia también acá Ah, bueno Sí, sí, para algunos les llega algún regalo siempre cuando él vuelve Pero bueno, Fabián, ¿cómo está la actividad? Cumpliendo ya un año de gestión Llegamos, llegamos al año Llegamos al año Con mucha actividad, muy movido todo Sí, no ha sido un año Con dificultades Con dificultades Con de todo Sí, a las dificultades que preveíamos Hubo una agudización por la situación económica Que todos saben Más la coyuntura climatológica Exacto Nosotros enfrentamos, creo que todo, ¿no? Decíamos en broma los otros días El tornado se frenó en Dolores Pero capaz que venía para salto, ¿no? Porque le embocamos este Bueno, la peor creciente del último 50 años Más tres crecientes chicas Ahí va La tormenta del 12 de diciembre Que fue muy complicada Y sobre todo para el cinturón hortícola Y después Denka y la ismaniasis Sí La verdad que Bueno, sacamos todo Pero dentro de todo Sobre todo estamos dando Los pasos que queríamos Que era Ordenamiento económico Lo ha dicho reiteradamente el intendente 2015 es para el orden económico Y fue así Un gran trabajo Del equipo Liderado por Víctor Invernisi Hay que reconocerlo y decirlo Y 2016 Para avanzar en Alumbrado Recolección Calles Los servicios básicos Y 2017 Queremos que sea el de la palanca Desarrollo de salto Con inversiones edilicias Y consolidando los servicios Hemos tenido Muchas dificultades Algunas propias Otras Importadas Pero bueno De a poco Se está saliendo Que el ciudadano merece más Indudable Porque nunca debió cortársele Ni los servicios Ni la cadena de pago De la intendencia Pero bueno Nosotros asumimos Peor de lo que esperábamos Pero en poco tiempo Lo hemos ido revirtiendo Y ya dando señales Hacia donde queremos ir Cumplir los compromisos Firma de convenios Y mejorar los servicios Tanto Con las dos recolectoras Con las dos recolectoras nuevas Como con los baños Que se mejoraron En Daimán Se hicieron a nuevo El sector masculino Con inclusión Un aparato Que se instalaron En Termas Pequeños avances Para que la oferta turística Sea mejor Desde el lado municipal Y que beneficie a todos Pero claro No se puede avanzar En las termas Si no se arreglan las calles Es natural Pero yo creo que De a poco Se han ido dando los pasos Y hoy la intendencia Ya no es noticia Por lo malo Sino Porque cumple Y comienza A dar los pasos Que queremos Nos ha jugado mal El tiempo de nuevo Volvió a llover Cinco días Abril fue tremendo Pero Nosotros vemos Que ese camino Se va cumpliendo La ciudadanía juzgará Pero También hemos dicho Que Lo público Tiene que ser manejado Con transparencia Y con responsabilidad Yo digo Más veces que no Que sí Porque Lo que no es mío No es para regalar Y bueno En eso estamos Bien Algunas preguntas Que han enviado Ya sabían Que venían Autoridades de la intendencia Y la gente Algunos mensajes Preguntaban Por algunas calles Por la avenida Reyle Por ejemplo Que posibilidad Hay de mejorarlas Si está dentro De los planes Sí Está Y es un acuerdo Con una empresa privada Que cuando termine En la avenida Manero Oribe Va a Reyle Porque la idea José Y algunos ya Televientes capaz Ya lo saben Se arregló Diego Lamas A la salida del shopping Porque los ovni Y más en días De verano Han destrozado todo Pero la idea Es que salgan Hacia el este Por Diego Lamas Cambiar la flecha Cambiar la flecha Mejorar No con hormigón Lo que falta Sino con una carpeta Asfáltica Hasta Rodó Hacer esa cuadra De Rodó Hasta el obelisco De hormigón Que los ovni Salgan por allí Salgan por allí Y no por la avenida José Joaquín de Viana Siguen por Reyle Exactamente Por Reyle Y quitamos El tránsito Que hasta pasa Frente a escuelas Seguro Con todo lo complicado Que es Una zona muy populosa Entonces Esa es la idea Mejorar Diego Lamas Esa cuadrita de Rodó Y que salgan por Reyle Y desviar Ese tránsito Por el microcentro De la zona este Digamos Ahí va Bien También pregunta Por viviendas De Barrio Artigas Sí Pero eso está Dentro del PI Que este año Bueno Ya está El certificado De no objeción Del Ministerio de Vivienda Y del Banco Interamericano De Desarrollo Ello va a llevar A tres licitaciones Una Para el arreglo De calles Otra Para 117 viviendas Y otra Para encauzar El arroyo Que pasa por atrás De los barrios Artigas Y Uruguay Se lo va a canalizar Se lo va a limpiar Una estructura De hormigón También Para evitar Que ese crecimiento Y esa enchorrada Moleste a los vecinos Esas licitaciones Son públicas diviertas Pueden ganar Empresas de salto Como del Uruguay En general Y puede ser Que ganen Tres empresas distintas Y van a desarrollar Esas tres tareas Supuestamente Comienzan A fines de este año Pero Con toda esa Esa burocracia Que además toca El Banco Interamericano De Desarrollo Y hay una contrapartida Del gobierno nacional Y otra en la intendencia Pero bueno Va a ser Viviendas Servicios Con caminería Y alumbrado Y saneamiento Y canalización Del arroyo Yo creo que va a cambiar La estructura El SPI Del barrio Artigas Y todas esas zonas Que además ha crecido mucho Y se ha valorizado Después de la creciente Yo hablaba Con actores inmobiliarios Gente que sabe el tema Nos decía Se retasó salto Luego de la última creciente Porque lugares A los que no había llegado El agua Llegó Y otros A los que no llegó Le cambió Las condiciones De acceso al centro Entonces Lo que estaba En una zona Que era más o menos Perdió vigencia O perdió valor Y otros crecieron Y el este De la ciudad Creció mucho Porque no se había afectado Digamos Después de esta creciente Hay una nueva cotización De los terrenos Y de las casas De salto A partir del avance De las aguas Y con estos fenómenos ¿Quién puede decir Cuando vuelve una creciente? Seguro, seguro Esta tarde se va a estar haciendo La presentación del proyecto El lanzamiento Con reordenamiento Exactamente Ahí había una problemática Que lo habían dicho Los vecinos Y el doctor Andrés Lima Incluso como diputado Visitó muchas veces Ese barrio Que es de los pluviales Hay zonas de Washington Beltrán Que tienen Unas bajadas intensas Y que han complicado Entonces va a haber Un reordenamiento Esa licitación Había ganado Cujó Que va a trabajar La empresa salteña ahí Y va a mejorar Todo eso Para evitar Que los vecinos Sigan sufriendo Por ejemplo Esas enchorradas Con estas lluvias intensas Que tenemos a veces En poco tiempo Si hoy va a ser El lanzamiento A las 13 horas 13 horas En Washington Beltrán 900 Sí, sí En la Policlínica La Policlínica Ahí está Viene la gente De la oficina De planeamiento Exactamente Y empresarios Y las autoridades También Perfecto Bien La segunda Recoletora Llegó Sí, sí Es un tema del escáner En breve ya Va a comenzar a trabajar Para las dos Cero kilómetros De Volkswagen De Julio César Lestido Seguro Otro vez nos decía González Que ya vienen equipadas Con un dispositivo Como para levantar Los contenedores En el futuro Exactamente Y los contenedores ¿Cuándo comenzarían? ¿Tienen fecha más o menos? En breve en el centro En el resto Vamos despacio Porque además También va a haber pruebas En barrios O cooperativas Porque también hay que educar A la población Seguro Exactamente Pero sí Esa es la idea Llegar a contenedores Porque además Quita Que la hora Llenó la bolsa Y la saca Y el tema perros Burgadores Un montón de cosas Y la idea es Emprolijarlo Desde ese punto de vista Está bien La gente de desarrollo Y proyectos especiales Tengo entendido Que está manejando Un proyecto Con el barrio norte Y dos naciones Creo que es por acá Para separar El tipo de residuos Ah, sí Clasificación También se trabaja La idea es trabajar Con escuelas Y liceos Porque a veces Los chiquilines Están con eso Del compo Seguro Es mucho mejor Exactamente La clasificación Del residuo Nosotros hemos visto Por ejemplo Canelones y San José Por citar dos Intendencias Han avanzado mucho Y se ve En las estaciones De servicio Deposite vidrios Papeles Latas Orgánicos Luego la colaboración De la gente Pero yo creo Que por el lado De la educación De los niños Y de los adolescentes Podemos avanzar mucho Porque son los que reciben Más información Y están más compenetrados A veces los adultos Ponemos en una bolsa De todo La cerramos Y nos olvidamos Exacto Y los chiquilines A veces nos corrigen Pero el otro día Íbamos con Gastón Por la calle Y una señora joven Iba cruzando Con un chiquito Que tendría 5 o 6 años Estaba en rojo El semáforo Ahí en Amorini Y Brasil Y el chiquito Dice Pero no Está en rojo Y ella cruzó igual Con el medio Tironiándolo Pero está en rojo Y ella dijo No pero no venía nadie Pero estaba en rojo Le venía diciendo Nosotros Somos nosotros Los que cumplimos Exactamente Somos los mayores Quedamos a veces Un mal ejemplo Sí Bien Tenemos otros temas también Pero tenemos que ir a la pausa Quizás ya estamos en hora Digo Sí Hacemos la pausa Después hablamos De algunos otros temas Cómo no Vamos a hablar Bueno y seguimos En 1 de la mañana Nos está acompañando El Secretario General De la Intendencia El licenciado Fabián Boccia Llegan algunos mensajes Gente de la zona Arbiaga y Beltrán Dice que hace 8 meses Más o menos Que están muy lentos Los trabajos por ahí Sí Sí Porque se ampliaron Y porque le invocamos Toda la lluvia es posible Sí Pero va a quedar bien Esa zona Además Es una llegada de agua De los dos lados Baja por Morquio Y baja por Washington Seguro Y hubo que trabajarlo Fue más complicado De lo que se pensaba Igual reconocemos Que se demoró Nos complicó también La lluvia Pero va a quedar bien Va a quedar bien Distinto a otras zonas Que eran más sencillas Ahí Es como un punto Donde convergen De todos lados Las aguas Baja por avenida Wilson Ferreira Aldunate Baja por Morquio Pero va a quedar bien Va a quedar bien Sí Pero reconocemos Que va lento Perfecto Gente de Pueblo Belén También Otro Tejeira Más apareció aquí Wilson Tejeira Dice que Que bueno Que ahora podemos ver Un canal de nuestro departamento Dice acá en la zona de Belén Bueno muy bien Muchas gracias Tejeira Estuvimos por Belén Hay un trabajo del alcalde ahí Se cortó todo el pasto A la entrada En los costados de la ruta Y hubo máquinas Trabajando en la caminería En Belén Rodolfo Hernández Un poco Singular Pero hace un trabajo Con ciencia La verdad que Se conoce a todo el mundo Ahí no Ah sí Eso es lo que tiene Y sigue en su vehículo Particular Bicicleta En la bicicleta En la bicicleta Recorre todo el pueblo Era alcalde en bicicleta Pero bueno Y en Montevideo Se lo recuerda por eso Hizo la campaña en bicicleta Y sigue Qué bueno Bueno la gente de Colonia Oximani También pregunta acá Si sabemos algo Dice de posibles viviendas Por medio de Mevir Que habían hablado Yo estuve Hace unos meses Con la presidenta de Mevir La doctora Bianco Cecilia Bianco Y ellos Tienen un plan Especial Para el norte del país Que es Tacuarembó, Rivera y Salto Incluso hubo un lanzamiento En Tacuarembó Con los intendentes Con el doctor Marno Osorio Marno Osorio Lima De Rivera Con Everda Rosa De Tacuarembó Y fui yo En representación de Andrés Un plan Que es distinto a todos Que va a abarcar El extremo de este Salto Que es Bueno Viviendas Refacción de viviendas Hechas por Mevir Y refacción de viviendas Que no fueron hechas Por Mevir Que es un paso Que nunca se había dado Eso va a arrancar En unos pocos meses Pero dentro de este año Es nuevo Y va a tratar De cuidar Las unidades productivas Lo que ellos le llaman Y también hay un componente Político que no se puede olvidar Es una intendencia Del Partido Colorado Otra El Partido Nacional Y uno En el Frente Amplio Bueno Pero Es un buen plan Y después Sí Han lanzado Para Cerros de Vera Y para Pueblo Fernández Ahí ya Sinceramente No recuerdo En la última reunión Que tuve con el doctor Avianco Se habló De esa zona De Salto Bien Bien Nos preguntan aquí Nos plantean Más bien una situación Que se estaría dando En el Conservatorio De música Dice Como que estarían faltando Instrumentos Que hay 150 chicos Dice Jóvenes Los baños no están En buenas condiciones No hay material tampoco Para trabajar Dice Hay mucho interés De los chicos En aprender Abreguemos Sí, sinceramente Bien Está previsto Para este fin de semana De alguna manera Celebrar este primer año De trabajo Y yo creo que sí Por lo menos Este Dán de cuenta la ciudadanía Aunque eso se dice Casi diario Pero que el doctor Lima Pueda Frente a la gente En este caso Salto Nuevo Donde ha habido Una intervención Muy fuerte De las cuadrillas De obra Que están a cargo De Álvaro Gómez Y de Elvio Machado Que pueda Contarle a la ciudadanía Cómo fue este año Y qué se viene Y bueno También Seguramente Se va a presentar Al nuevo director General de Hacienda El profesor Gustavo Chirif Gustavo Chirif Que asumen estos días ¿No? Sí, sí, sí Seguramente el sábado El sábado Pero Sí Es un año Donde arrancamos Muy complicados Y llegamos Con la tranquilidad De la normalidad Yo creo que No debemos Descartar Destacar Que no haya Grandes noticias La noticia Es La continuidad De un proceso Que genera confianza Hoy los proveedores Van a la intendencia Y cobran Hoy los funcionarios Van al cajero Y hay dinero Hoy las madres Que tienen retenciones judiciales Se encuentran Con ese dinero Visto lo visto No es menor Son noticias Que generan tranquilidad Entonces Digamos Hay que ver De dónde venimos De dónde venimos Faltan los proveedores anteriores Sí Dependemos del fideicomiso Lo reconocemos Pero No descartemos Destacar Esta situación No siempre fue así Y hace un año La intendencia de Salto Tenía parados Todos sus servicios Porque los funcionarios No cobraban Por eso nosotros dijimos A los 100 días 100 días Que son más Porque el doctor Andrés Lima Antes de ser intendente De haber asumido Cuando era intendente electo Hacía gestiones en Montevideo Para destrabar el fideicomiso Y para que se llegara A la normalidad Les gustará o no a otros Cada uno tendrá su versión Pero la realidad es que En otras administraciones No se pagaba nada Nosotros Hemos honrado los compromisos Y vamos a honrar también Lo que otros dejaron No es un compromiso Un dato menor Que la noticia Sea la normalidad Seguro Nos dicen Que calle 33 Quedó muy bien Prácticamente una autopista Y nos dicen Hay que cuidar De la velocidad Ahora Bueno Sí como Asensio también Ahí va Como Asensio también Y eso se va Se va a poner En otros lugares Y queremos mejorar También Viera No hemos podido avanzar Primero los cordones Cuneta Acá del canal para abajo Estuvimos viendo ahí Sí, sí Después de los cordones Sí Y va a quedar Una pista También Viera Porque además Cuando son preferenciales Los muchachos Sí, seguro Seguro Acá nos dicen Estaría buenísimo Que pronto puedan arreglar Nuestra querida Calle Acuña de Figueroa Sí, la zona del cementerio También Sí, que es muy transitada La cuadrilla Cuando termina con la riague Se viene a la zona del cementerio Que además Es un punto neurálgico Es un nodo de tránsito Pero además Con el cementerio Y todo lo que implica Para la comunidad Bien Y el tema Lumerado público ¿Tienen alguna dificultad De algún elemento O algo De plan para eso? Sí Hemos encargado A dos empresas de plaza Y una de Montevideo Y están complicadas En importación Y no han llegado Tenemos hecho el pedido Tenemos el dinero Para pagarlo Y nos están llegando Bueno, las luminarias Y parte de los repuestos Tenemos el camión Que fue la primera compra Que se hizo De esta administración El camión con elevador Tenemos la gente dispuesta Nicolás Palacio Se sale de la vaina Pero no llegan No llegan las lámparas Incluso, por ejemplo Lo están faltando En términos de la pay Y bueno Lo reconocemos No está llegando el material Laura de Barrio Horacio Quiroga Nos hace esa pregunta El tema del alumbrado Y sabemos que quieren cambiar También el sistema de alumbrado Sí, sí Todo el lámpar a LED Exactamente Y eso reduciría los gastos Totalmente Es un plan de UTE También que habrá que suscribirlo Pero sí Sería muy útil En ese sentido Porque además Todo va a la eficiencia energética No solo de la intendencia De los hogares De las empresas Sí, sí, sí Y además Salto Y esto también es un orgullo Va a ser de los pocos departamentos Que va a tener Energía eólica Energía fotovoltaica Y energía hidráulica Ahí va Todo en salto Es una cuna de energía Bueno Reducción en el alumbrado público En el gasto Que va a tener la intendencia Pero además Que van a revisar Todas las construcciones También de la intendencia Las edificaciones Sí Motores Talleres Todo eso Para tratar de De hacer más eficiente La parte energética Sí Y además La parte delicia Porque cuando se termina De construir las 22 viviendas Que son las que siguen Las que faltan Que se entregaron 22 Faltan 18 Esas cuadrillas Van a ir A los espacios De la intendencia Porque hay que mejorarlo Por ejemplo Los servicios públicos Se llueve Y los muchachos A veces trabajan Dentro del agua Con la parte eléctrica De los vehículos Y eso Sí Y es cierto Y lo fuimos a ver Entonces esas cuadrillas Van a atacar Los espacios municipales Y los funcionarios Hablamos con Adión Y muchas veces Tienen razón El tema de tiempo Merecen trabajar En un ambiente Que no sea una humedad Permanente Con los equipos Se han comprado ropa Ayer llegaron pantalones Para la administración Están faltando La ropa La ropa de damas Pero bueno De a poco Estamos vistiendo A los municipales Y merecen lugares Mejores El archivo De la intendencia Se llueve El archivo Se llueve Exactamente Bueno Entonces son cosas Y lo dicen Y tienen razón Y lo dicen Los compañeros Del gremio Y tienen razón Ahora ¿Cuándo lo vamos a atacar? Bueno Vamos a ir terminando Cerrando flanco Por ejemplo Las 18 viviendas Que faltan Del proyecto De vivienda digna Se entregaron Las primeras 22 Cuando termine Esas cuadrillas Van a ir A los espacios municipales Muy bien Muy bien No quiero tomarte más tiempo Muchas gracias por haber venido No, un gusto No sé si queda algo Para anunciar Alguna cosa Con mucho gusto No, no Simplemente agradecer Y que seguimos trabajando En esta línea Cumpliendo De a poco Lo que prometimos Y generando el salto Que queremos Y creemos Que se merece ¿Piensa que el año Este próximo año Va a ser Más llevadero Que lo que tuvieron Sí, pero ya Este segundo semestre Se van a anunciar Obras Obras importantes Yo he hablado Con empresarios De la construcción Y nos decía Para lo que es el Uruguay Salto no está mal La planta de fluentes Toda la caminería Hay empresas Hay varias empresas contratadas Hay varias empresas contratadas Se nos está demorando Lo de Víctor López Espinosa Que es la empresa Que ganó Para el hormigón Del centro La lluvia lo demoró Está trayendo equipo Queremos atacar Hay que reconocerlo Calle Artigas Tiene guirietas Brasil Las transversales Y además el hormigón A veces Cuando tiene Baches Luego tiene El filo Del segundo Del paño que viene Y eso genera Complicaciones Ha llovido tanto También Entonces el hormigón Que siempre estuvo Bastante bien mantenido Está deteriorado Entonces esta empresa Va a trabajar Hay una concesión Por una cantidad De metros cúbicos De hormigón Que se pueda ampliar Y esperemos Cuanto antes Porque reconocemos Que el centro De la ciudad También está complicado Me decía también En uno de los cortes Que están estudiando Todo el tema Que tiene que ver Con la utilización De los caminos Del interior Cuando llueve Que ha causado Una serie de dificultades Ya mucha gente Productores lo han planteado Incluso citrícolas Hortícolas Y ganaderos Mañana va a haber una reunión La idea es no perjudicar A nadie Que todos salgamos ganando Pero articular Buscar la vuelta Sabemos que hay producciones Que son perecederas O embarques a frigoríficos O compromisos Que se deben cumplir Exactamente Yo creo Mañana va a haber una reunión Con el intendente Con el director de obras Y actores Sindicales Y productivos Y vamos a encontrar Una salida Porque todos queremos Lo mejor Muy bien Muchas gracias por venir Un gusto Hacemos la pausa correspondiente Y seguimos en uno de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!